Una pregunta, ¿es verdad que las vacunas pueden llegar a causar convulsiones? En relación a la pregunta que si las vacunas producen convulsiones, es un mito falso. Las vacunas son muy seguras ya que son estudiadas para poder llegar a ser administradas a los menores de edad. Las vacunas producen una reacción leve generada de la misma inmunidad que produce el cuerpo para protegerse contra estas enfermedades. Las reacciones que puede presentar el menor pueden ser en el sitio de aplicación, rubor y una febrícula que nunca llega a presentar ningún tipo de convulsiones. Y lo importante es tener los cuidados y las recomendaciones dadas en el proceso de los primeros a dos días de aplicación de la vacuna. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2023, Alcaldía Municipal de Villanueva, en cabeza de la Secretaría de Salud y la jefe Camilo Rueda de Villanueva.